¿Cuál es la importancia de tocar el tema de Belice para lograr la integración centroamericana? A mi amistosa. Y ese es el caso que veo yo que se quiere llegar y se está llegando de hecho con Belice. En el sistema de integración Guatemala y Belice están juntos. Trabajan, cooperan y tienen proyectos a nivel de todo Centroamérica, llamémoslo así, proyectos conjuntos. Entonces este es un paso más. En lo particular me parece muy acertada la posición del gobierno de Guatemala de entrar con estos 13 acuerdos que se han firmado y establecer nexos, nexos de cooperación, nexos de amistad más profundo entre los dos pueblos. Gracias por ver el video.